La palabra la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Sala Rodríguez. Adelante, diputada. Con su permiso, presidenta. Hola, compañeras y compañeros, que esta glosa nos permita no sólo revisar el informe entregado por el presidente de la República, sino también nos permita saber en dónde estamos parados, dónde está nuestro México y qué es lo que se espera para la presidenta en los siguientes seis años. Se habló fuerte y claro que el país iba a crecer entre un cuatro y un cinco por ciento. No sólo no llegamos a esa cifra, estamos en el cero punto nueve por ciento, lo dijeron ya aquí mis compañeras y compañeros legisladores. En 36 años no se había tenido una cifra tan terrible. Y per cápita en el cero punto dos por ciento. Conviene y conviene mucho revisar sobre la mesa el análisis que hace Inegi, donde nos pone una cifra que es muy conveniente que tengamos presente si estamos hablando de la inversión económica en este país. De 2019 al 2023 se crearon 1.7 millones de empresas y murieron 1.4, es decir, sólo sobrevivieron 400 mil, de eso estamos hablando, de las pocas condiciones que hay para que prevalezcan las cuestiones económicas. Y ello tiene que ver precisamente con la incertidumbre, con el cambio de las reglas que hay del juego, las reglas energéticas, por ejemplo. Tenemos las reformas que se han acabado de aprobar, que tienen varias cuestiones en materia de economía en espera para saber si se invierte en un país que no tiene una certidumbre jurídica. Aunado a todo esto, el propio Banco de México nos tiene previsto que para febrero de este año tenía un 2.8 de crecimiento, hoy lo acaba de ajustar en agosto a 1.5. Y así también podemos hablar de Banxico, que prevé de la inflación de un 4 por ciento a 4.4 por ciento. Las cifras no son buenas y es conveniente que lo sepamos para saber en qué México estamos parados y qué es lo que viene para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Los criterios también del sector financiero en materia de deuda se ubican en el 50.2 del PIB y también en este mismo sector público el déficit alcanza el 5.9 por ciento. Es decir, es importante que tengamos previsto que reformas, por ejemplo, que desaparecen los órganos autónomos, que también está pendiente por esta Cámara, será también un tiro en el pie, porque habla precisamente de las telecomunicaciones, de lo energético, de la competencia económica, mecanismos que ayudan a regular precisamente la inversión en este país, la confiabilidad y la credibilidad que tenemos ante los ojos del mundo. Movimiento Ciudadano lo ha dicho fuerte y claro, necesitamos una reforma fiscal sí que pueda ir más allá, generar certidumbre también en un tema, por ejemplo, de pensiones. Una reforma fiscal, que lo hemos hecho desde Jalisco, donde abanderamos un nuevo pacto fiscal, donde pusimos sobre la mesa esta conversación pendiente y llevamos una nueva propuesta de coordinación fiscal bajo el principio de federalismo fiscal, donde no solamente dos indicadores, marginación y pobreza, se han tomado en cuenta en materia de aportaciones. Un Estado es fuerte por las aportaciones que recibe en materia de educación, de salud y de seguridad, los tres indicadores más importantes que una empresa tome en cuenta para poderse invertir en un territorio en nuestro país. Si logramos un nuevo convenio de coordinación fiscal, como lo ha propuesto Jalisco y Movimiento Ciudadano, lograremos que indicadores como generación de empleos, certidumbre también económica, sean también parte para que puedan llegar mejores ingresos y mejores aportaciones a los estados. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que este papel de impulsar a la economía nos corresponde a todas y a todos. Movimiento Ciudadano está listo para acompañar políticas de certidumbre económica en el nuevo gobierno, certidumbre que sea basada en hechos reales, que nos permitan construir un México igualitario, incluyente, justo, con un federalismo fiscal y una tributación cada vez más justa y digna para todas y para todos. Ahí se inscribe Movimiento Ciudadano. Cuenten con nosotros si es para construir para este país y sacar adelante la economía de México en el mundo, México no puede seguir aislado, México en el mundo y el mundo en los ojos de México. Muchas gracias, presidenta. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el…